Bueno, bueno, bueno hermanos Poco hemos tardado en hacer un escondite En templo tomate Me cago en la cona Si veo que este video tiene un montón de like Que os suscribís todo el malito mundo que está viendo este video Pero suscritos ahí bien O sea, con la campanita hermanos Con la campanita Tuvire un pedazo de escondite en pisos picados Que acabo de grabar Que ha sido increíble Pero increíble, increíble Así que hermanos, quiero mínimamente 20.000 likes Porque este también es espectacular Increíble, templo tomate creo que es de las mejores zonas Junto a pisos picados para hacer escondites De verdad es que me encanta hacer escondites Y a vosotros os encanta Así que si a mi me gusta y a vosotros os encanta Pues que cona, que cona No me quiero leer más chicos, dentro Vídeo Le ha dado las gracias al conductor del autobús ¿Veis el feed? ¿Veis el feed lo que pone? Le ha dado las gracias al conductor del autobús Jaritz se ha suscrito Muchas gracias por la suba Ok, templo tomatada Templo tomate Vamos a ver Cómo os escondéis ahí, wey A ver, lo que es el templo tomate Ya sabéis Es bastante grande, eh Ojito, eh Es grandecito Uh, madre mía, madre mía Los rayos Holy moly Holy moly Macaroni Es la verdad que veo un rayo en directo, eh Eh, lol Elmeao el rayo, eh Elmeao el rayo, chicos Venga, vamos Vamos para allá No hagáis trampa Ya sabéis Eh, pico en mano No pilléis armas Porque las tengo que pillar yo Etcétera, etcétera Y ahora, pues Que gane el mejor, evidentemente Luego habrá bar Así que no hagáis trampas Evidentemente Cabrones Cabrones Voy a pillar yo un arma Aquí Han arreglado ya el tema De la sensibilidad Sí, ahí está Pues ya Acaba de empezar el directo Mapo Mira, mira cómo se esconden Mira cómo se esconden Compañeros Esto va a estar chido, eh Esto va a estar chido Compañeros Esto va a estar muy chido Mira, cámara Mira la gente Mira la gente Voy a darle voz a esto Porque Esto va a estar guay Esto va a estar guay A ver Arriba hay gente fijo, eh Arriba hay gente fijo Que lo sé yo Y aquí hay cofre también Uy, pensé que había cofre aquí Pero no Madre mía Va a ser muy difícil He pillado a todos Wilmer Nasser Bienvenido a la familia De los solos Mamá, mamá Uy Madre mía La sensibilidad Va como el culo ¿O soy yo? Holy moly No le han arreglado La sensibilidad Pero vamos Ni de coña, eh Ni de coña A ver, a ver, a ver, a ver Oh Maboa Maboa Lo siento, compañera Vale, están disparando No disparéis, chicos No disparéis No disparéis Vamos a ver Donde puede estar la peña, eh Uy, 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 uy Uy, uy, uy Pa' tu casa Pa' tu casa Voy a poner una trampa aquí No puedo, tío Qué rabia ¿Por qué no puedo poner la trampa ahí? Uy, 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 uy Mucha gente aquí ¿No creéis, chicos? Hola Buenas tardes Uy, 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 uy Uy, acabo de ver a alguien Aquí hay 40 personas Y La verdad es que los escondites Aquí tienen muy buena pinta, eh No os lo voy a negar Aquí tiene que haber alguien No hay nadie aquí A ver, a ver, a ver, a ver A ver que me esté Vale, muerto Genial Vamos a pillar esto, compañeros Madre mía Vamos a ver Aquí he visto antes a alguien ¿No hay nadie? Es que no me lo puedo creer esto, eh Es que no me lo puedo creer A ver En los arbolitos Fijo que hay alguien No veo a nadie en el árbol ¿En serio? ¿Qué dices? Hostia, eh Pues está complicada la cosa, eh Está complicada la cosa Ojo, ojo, ojo El rayo otra vez ¡Madre! Brutal el tema rayo, eh El tema rayo brutal Y yo La verdad es que está siendo muy brutal El no encontrar a nadie Sinceramente lo digo, eh Vamos, no me lo puedo creer Que no viene a pi... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, pisita! ¡Maboa! Uy, 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 uy Vamos a romper esto, chicos No me creo que haya matado solo a 7, eh O sea, es que no me lo estoy creyendo Encima me están aplaudiendo Como si... Como si de un noob se tratara esta mierda ¿Sería que no hay nadie, tío? ¿Sería un buen escondite eso, yo creo? A ver, hay que decir que Tampoco es que conozca muy bien Todo esto A ver, aquí tiene que haber alguien al 100%, ya te lo digo, eh Aquí abajo Aquí abajo tiene que haber alguien Estoy mirando Mira, 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 mira ¡Qué cabrones, chaval! El buen escondite aquí, eh Y aquí el templo Tomate aquí a muerte, eh Buen escondite ese, GG, eh Debole un GG, chicos Vale, aquí hay un cofre y puede que haya alguien ¡Oh! ¡Maboa! ¡No, Krix! Ha sido un placer, compañero Vale, poca cosa Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vale ¡Maboa! ¡Para tu casa! Y aquí, nadie Bueno, más o menos Estamos limpiando Más o menos Pero que aún quedan un huevo, tío Pero que me estás contando ¡Oh, Maboa! ¡RR Shooter! Es que esto es enorme, chaval Los escondites aquí son brutalíticos, eh Fuera de coña No, hombre No os capéis, cabrones No os capéis, cabrones No os capéis, cabrones ¡No os capéis, hombre! ¿Vale? ¿Muerto? Vamos a ver, vamos a ver Aquí, seguro que hay alguien aquí Fijo Cien por cien Míralo ¡Ay, la tipi, la tipi, la tipi! ¡Eh! Mab, mab Bueno, la verdad ¡Oigo! Brian Brian, colega tú Que se me ha pirado Se me ha pirado la olla A ver, a ver Esto va, que vamos a ponerlo bien A ver, a ver Que tiene que haber un montón de gente por aquí O sea, es que A mí Me estoy rayando, eh Vale, acabo de ver a alguien Él no me ha visto a mí ¡Era un tomate! Y aquí había otro Aquí hay otro, aquí hay otro Aquí hay otro ¿Qué le he visto? Te vi con las manos en la mata Hugo Mafia ¿Qué te he visto, compañero? ¡Qué guapo está el escondite aquí, eh? Creo que es de las mejores zonas Me atrevería a decir Uy, yo creo que aquí hay alguien A no ser que me han troleado Que es posible, eh Es muy posible Nos han troleado aquí La troleada, la troleada A ver, la zona viene, eh Ahora aviso, ahora aviso Para que os podáis mover Mientras tanto, no os movéis, chicos Mientras tanto, nada de nada Miquel Cubas, ¿pa' tu casa? Compañero, ha sido un placer La verdad es que el escondite no era malo ¡Oh! ¡Oh! ¡Leo un dos cinco ye! ¡Qué guapo está el escondite aquí, chicos! De verdad, eh Yo creo que en la casa Tiene que haber a alguien, eh ¿No creéis, chicos? Que en la casa pueda haber a alguien ¡Uy! Escucha como pasos Escucha como pasos ¡Oh! Maboa 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 ¡Ahí está! ¡Humalao! ¡Vámonos de aquí, chicos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Salid de aquí! ¡Salid, compa... ¡No puedo salir! ¡No puedo salir de aquí! ¡No, no, no, no! ¡Salid de aquí, chicos! ¡Ah! Verás que al final muero Madre mía, tú ¿Cómo salgo de aquí? Gracias ¡Salid de aquí! Maboa ¡Salid de aquí! ¡Salid, chicos! ¿A dónde vamos? Vamos al... Bueno, a ver, a ver dónde se cierra A ver dónde se cierra, ¿vale? A ver dónde se cierra Quedan 26 Madre mía, eh Ha estado bien, ha estado bien esta, eh Ha estado guapa, tío Me gusta, me gusta La escondite aquí en... En Templo Tomate Me parece el mejor escondite que hay Fuera de coña, eh Ok Vamos a ver Si pillamos El estado de fútbol Creo que el estado Podría estar muy bien, eh Chicos ¿Qué pensáis? Este tío tiene Twitch Prime Maboa No quiero morir No quiero morir No quiero morir A ver, no creo que muera, ¿no? No, yo creo que no ¿Alguien tiene saltador o algo? Estaría de puta madre, eh Pillar saltador O una... Una brecha o algo así Pero aquí no hay brecha ni mierdas Vamos al... Al estado de fútbol Maboa Ok, vámonos Muchas gracias, salvador Gracias por el sub Bienvenido a la familia de los fulanos Compañer Maboa Este tío tiene Twitch A-D-B-F-T-U-Twitcher Muchas gracias por el sub También, bienvenido Lo harás en Switch ¿En Switch? No En Switch no Creo que no se puede hacer en Switch, eh No lo sé, pero en Switch de momento no Este tío tiene Twitch Prime, maboa Aymar04 Gracias por el sub Recuerdo que podéis escribir a mi canal, chicos De Twitch Prime Visita distintas ubicaciones Hostia Hermanos Que lo mismo hago con los desafíos aquí, eh Que ya todo el mundo tiene aquí la esquina a tope Je Pues me ha gustado, eh Pues si no, te la repito Hay una llama, tío Una llama ahí, no me lo puedo creer No me No me lo puedo creer Hay una llama ahí, tíos Una llama ahí Pero ir Ir para allá Y irte escondiéndolos Dejando a mí El sorbete, chicos Darme el sorbete, por favor Madre, madre, madre Madre, madre Pasadme el sorbete, por favor Que estoy muy jodido de vida ¡Hoy va! ¡Ahí va la hostia! ¡Ahí va! ¡Qué bueno, chaval! La grieta ¡Brutal! ¡Brutal la grieta Con tanta gente ¡Ha sido brutal! ¡Ha sido increíble! ¡Lol, chaval! ¡GG, eh! ¡GG! ¡Ha sido buenísimo, tío! ¡Ha sido buenísimo, chaval! ¡Oye, muchachos! ¿Ustedes escucharon el reempalago? ¿Me voy a quedar aquí? Venga, irte escondiéndolos Irte escondiéndolos Eh, buenísimo, GG Uy, va Que la lío Eh, ha sido brutal, eh Ha sido brutal Clipear eso, por Dios Clipear eso, por Dios Que ha sido buenísimo, eh Ha sido muy bueno No lo voy a negar, eh Ha sido muy bueno Oye, muchachos Ustedes escuchan Que te voy a matar Mapoa ¡Uy, voy! Le he matado sin querer Os lo juro que pensaba Que no tenía 60 de vida Os lo juro Perdóname Perdóname, Mapoy Relájate Vive la vida Vámonos A ver, Mapoy Mapoy, venga ¡Otro que tiene 60 de vida! ¡Pero what the fuck! Madre mía, eso sin querer Os lo juro que estoy matando sin querer, eh Vale, voy para allá Vamos para allá Vamos para allá Queda un minuto para la zona Y al final tal y cual, eh Al final pasa lo que pasa Y al final estoy matando más Que la concha de la lora, tío Y no quiero matar tanto, tío Madre mía, perdona Perdona, chicos La verdad Como tienen 60 de vida, tío No me lo puedo creer Bueno, claro, que por la tormenta Seré mongol Si es que soy mongolo, tío A ver, a ver, a ver, a ver Que yo aquí Ya estoy empezando a escuchar Gentecilla A ver, uno menos A ver Buenas tardes Hay alguien, ¿no? Aquí hay alguien, desde luego A ver, a ver Mira, mira, mira Cómo se... Está huyendo, Debbie Está en plan ¡No, no quiero morir, mamá! Les disparo porque soy mongolo, la verdad Les disparo porque soy muy tonto No tenía que haberlos matado Lo siento, de verdad, eh Disculpadme Espero que me puedan disculpar, tío Encima que son subs, tío Los mato ahí sin querer ¡Uy, chicos! ¡Oh, ma boa! ¡Ma boa, ma boa! A ver, vamos a ver Si están aquí, en el estadio No puede haber aquí 21 O sea, es imposible O sea, no pueden quedar aquí tan pocos No pueden quedar aquí tan pocos Vamos a ver Vamos a ver Vale Genial Perfecto Uno menos Madre mía, el rayo Madre mía, el rayo ¿Pero qué está pasando con los rayos, compañeros? Uno menos Vení para acá Veníte para acá Veníte para acá Uy, pensaba que aquí había alguien, eh Os lo juro, eh Y aquí Hola, buenas tardes Le he quitado 8 Le he quitado 8 Y le he disparado ante las piernas ¿Habéis dado cuenta? Y no tiene Oh, ma boa Oh, ma boa Ya está Alberto, es un placer Vale, a ver Quedan 15 Quedan 15 Y estamos fuera de la zona, eh Fuera De la zona A ver Aquí tiene que haber alguien más, yo creo, eh ¿No creéis, chicos? Aquí Oh, ma boa Pero qué Compañero Y creo que aquí hay alguien Aquí hay alguien que también se te ha visto, tío Se te ha visto Se te ha visto ¡Chica! ¡Carnos! Bueno, chica, Carlos Da igual A ver, aquí hay otro Buenas tardes A ver, aquí tiene que haber alguien Uy, uy ¿Por qué me he caído, compañero? Hay gente que tiene muy mala suerte Yo lo siento A ver, a ver, a ver ¡Ha sido un placer, John Cobra! Este tío nunca se pierde ni una, eh Este tío no se pierde una Vale, aquí tiene que haber gente 100%, eh 100% real, no faque ¡Ja, ja, ja! El tomate ahí El tomate mirando en plan ¡Me has pillado, compañero! Vale, quedan nueve Esto empieza a estar muy interesante, eh, chicos Esto empieza a estar muy interesante Oh Ha sido buena Ha sido buena, no te lo voy a negar Ha estado muy bien, Striker Pro Ha estado muy bien Vale, 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 vale A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Chicos, a ver, chicos A ver, chicos Que yo creo que me falta alguien todavía, eh Que no haya visto Aquí ¿Nadie? A ver, quedan nueve todavía A mí no me rayes, eh No me rayes Eh Estoy escuchando a alguien Estoy escuchando los pasos de alguien Pero no los veo Vale, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, chicos ¡Vámonos! ¿Dónde estaba la gente, tío? ¿Hay un tío en ese árbol? ¡Cabrón! ¡En ese árbol, tío! Tocando al palo, eh Estabas tocando al palo, cabrón A ver, la gente, a ver Veníos, veníos A ver, ¿dónde nos escondemos ahora, tú? ¿Dónde nos escondemos ahora? ¿Dónde nos escondemos ahora? ¡Madre mía, el rayo, tú! ¡Madre mía, el rayo! ¡Van a ver! ¡Chicos! ¡Vamos para... Para la montaña! ¿Dónde nos escondemos ahora, chicos? ¡Hostia! Nunca se había acabado aquí En un sitio tan, tan, tan raro, eh Tan raro A ver, vamos por aquí Vamos arriba del todo Vale 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 Ok Vale, chicos ¿Y qué hacemos ahora? Vale Vale Voy a contar Hasta diez Ala, qué guapo eso, tú Quiero esa mierda, eh Voy a contar hasta diez Y cuando cuente diez Tenéis que estar escondidos Aquí arriba, eh En la punta de la montaña En la punta de la montaña Venga, cuentas a diez Vamos para allá Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez ¡Hola! Venga, tío Como puede ser A ver, a ver Vamos a matar primero a este What the fuck? A ver, a ver, a ver, a ver ¡Uy! Vale, uno menos ¿Otro menos? Ahí hay ¡Ah! Aquí abajo Están aquí abajo Cien por cien Míralos, míralos Muerto Quedan cuatro, eh Pero what the fuck Vale, muerto Quedan tres, eh Chicos Chicos Quedan dos Quedan dos Tienen que estar aquí Por huevos Esto era muy buen escondite Aquí Aquí era muy buen escondite By the way, eh Aquí era muy buen escondite Chicos A ver, vamos a ver Tiene que estar aquí O sea, a mí no me rayes ¡Oh! Maboa Ya ha habido un ganador ¿Dónde está? ¡Y ganó! ¡Ganaste, compañero! Ahí está Ven para acá Puedes Matarme Mátame Ahí está Con la trampa Y ahí está ¡Ja, ja, ja! ¡Gigi! ¡Geri! ¡Cero, cero, tres! ¡Ahí está! ¡Ganaste, hermano! ¡Ganaste! ¡Oh! Vamos a ver si ha hecho trampa O no ha hecho trampa Pero tiene toda la pinta Tiene toda la pinta De que no ha hecho trampa Hermano, eh Ha estado guapísimo, eh Ha estado guapísimo, tío Vale, esto Esto sí es Esto es cima 100% O sea, esto es jugar bien las cartas ¿Vale? Esto es jugar bien las cartas Vamos a ver Aquí Si está bien escondido Estaba bien No lo he visto, tío ¿En serio? ¡El he meado! Que no lo he visto Pero seré mongol Sí, mongol Y a ver, ¿en el templo? ¿Dónde estaba escondido En el templo? Yeri, 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 yeri Madre mía Fijaos el mapa Cómo estaba lleno de peña, chaval Es brutal Brutal, tío Brutal Joder, la cara tú aquí En plan A ver Pues bien escondido Estaba aquí, eh Efectivamente Vamos a ver Tercera persona Drone anexo Vamos a salirnos de aquí A ver un momento Dale más velocidad a esto Uy, me he equivocado Yeri 003 Estaba Efectivamente Bien escondido En templo Tomate Que es un sitio Para hacer escondites Genial GG, hermanos Démosle un GG Porque, eh Ahí está Ahí está Tenemos Ganador ¡Suscríbete al canal!